A ver, Pablo, por aquí. A ver, gracias. A ver, Luis. Ya ganamos. Es una, dos, tres, ya. ¿Cómo fue al rap? Tengo palabras. ¿No se te va a pedir? ¿Qué hago, Pablo? ¿Con la tequí? No, señor. Yo no fui. Yo no fui. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tiempo. ¿Pueden ser la canción imposible? ¿Quién soy? No quiere. Ok, ahora voy, pero... No manches. Contando. Uno, dos, tres, ya. Cinco horas. No siguen los sentidos. Dormir, sueño. La bella, no miente. El segundo. Casarse. La previsita y el segundo. Una joya. Transformers. La buena de mi mejor amigo. Pelea de novios. Guerra de... Ay, que no te empiecen juntos. La en... Cruce, cruce, cruce. ¡Ya! ¡No, no, no! Está fácil. Dale, dale, espera, espera. ¿Cuántas dudadas? No, no, no. Ahorita, todo bien. Uno, dos, trechas. Güero, güero. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Dale, dale. Dale, dale. Uno, dos, trechas. Dos palabras. No. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Me equivoqué. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dos palabras. ¡Dios! 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 ¡Tiempo! ¡Ferminal! 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 Voy a cobrar una especial para ti. Ah, voy a cobrar. Una pantalla de género. Una sin él. Es que este video yo lo saqué de internet. Ok, espérame, espérame. 1, 2, 3, 4. Cuadro. 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 La vuelta en 1, 8 y 10. La vuelta en 1. ¡Chango! ¡Traneta los niños! ¡Bien, bien, bien! Es que... ¿Te salió o te salió? Bueno, 1, 2, 3, ya. Cuadro. En orvada no crean. ¡Shh! ¡Strek! 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 ¡1, 2, 3, ya! ¡Rocky! ¡Cause es un loco importantísico... ¡No! ¡1, 2, 3, ya! ¡Tres, 3! ¡Matar! ¡Balar esena! ¡Oh, eso es otra palabra que la Bueno. ¡La Maestra! ¡ ねerQuesta! algo de matar disparar creo ya supe cual es ah terminito 5 segundos esta si si no la ganan la pierden vamos a poner la de la niña que señó es que no quiero ver vamos a poner la de la niña que señó 1, 2, flecha silencio el silencio de quién el silencio de la montaña es que es que el silencio pero que otra cosa? el silencio el mimo la pasión la pasión no 1, 2, 3 es que dime el padre amado que hora es? corazón un ágil un águe la ballena cierto amor un répす justo tarde por cámara pero ... tiempo de amar No, 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 no. ¿Tú crees? En los tiempos del cólera. Es un tránsito. El amor es el tránsito. Me quise así, no se quise. Yo pensé que te estaban desesperando. El amor es el tiempo del cólera. Esperamos. No lo has visto, esperamos. Bueno, son un libro. ¿Y quién es? Ok. 1, 2, 3. Cábrate. ¿Cuántas palabras? 1. Silla. La Ouija. Sillón. Conjuro. Silla. Ajedrez. 15 segundos. ¡Dama China! ¡Dama China! ¿Otra cosa? ¡Bret! 5 segundos. Macabro. ¡Tracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!